Música Especina, 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 especina Música 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 Y Raccen Especina, especina, especina No hice el ruido, el tiempo otro tenía puro Tu no fue conocedor, con ansias de haber sus triunfos de vencer Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía puro Por llevarse al cielo al meño reconocido en su pueblo No se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo El morrito, su sobrino, desde allí hizo un curamento Y a la falta de su tío, él se hacía cargo del resto Y en memoria de su dueño, le pusieron el meñito Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera Muy cerca de Pitiquito, en el Tasteque y Amanema La oponente era la frida, potranca de don Juan Reina Cuando pasían los caballos, todos fueron a la yegua La apariencia del meñito no le dio crevilidad Porque todos lo miraron un caballito informal Pero cuando abren las puertas se le notó el corazón